Bueno gente bienvenidos a un nuevo video del canal y este nada mas es un aviso rapido para informarles lo que voy a estar haciendo los fines de semana dado que como ya terminamos el dia de ayer la campaña de Guardians of the Galaxy y bueno el episodio 3 pues ya quedo este periodo de jueves a domingo sin campaña y iba a subir lo que era el DLC de Devil Within pero sinceramente me quiero ya como que dar una pausa de Devil Within para que cuando salga ya lo que es el Devil Within 2 ya no esté hartado así que pues le voy a dar pausa a esa campaña por lo que voy a proceder a subir esta campaña que bueno de la imagen que están viendo que se llama Hellblade es un juego de Playstation 4 que realmente me desde que lo vi anunciado y este y vi de que se trataba realmente me llamó mucho la atención no ni siquiera me puse a ver gameplays para ver que tal estaba el juego porque no me quería espolear absolutamente nada pero si les tendré que decir que tiene que ver con la psicosis con la perdida con traumas osea esta muy apegado a lo que podría ser mi carrera dado que algunos de ustedes ya saben que yo estudio psicología y pues se me hace un tema muy interesante una trama de un juego que pues no he visto y dado que este que ha tenido muy buenas críticas me voy a poner a subir esta campaña la voy a estar manejando ya saben de jueves a viernes o digo jueves a domingo este de aquí hasta que la acabemos y ya veremos que hacemos después ya saben este más al rato van a estar viendo dos videos de abriendo cajas de overwatch uno abriendo 27 de juegos de verano y otro de abriendo otras 24 porque me gasté una lana comprando otras 24 cajas este para para seguir sacando más videos pero bueno gente nada más como les repito es un pequeño recordatorio yo los estaré viendo al rato como por eso de las 3 con el primer video de abriendo cajas de overwatch yo creo que a las 5 este 6 más o menos estarán viendo el segundo y por último a las 8 les voy a estar publicando el primer capítulo de la campaña de hellblade este sinceramente espero que me apoyen mucho esta campaña ya vi que no está muy larga de estar como la campaña de un chart de los legacies de estar como 8 o 10 horas a no mucho pero sinceramente créanme que va a valer la pena mucho ver esta campaña gente así que bueno yo los dejo más al rato los veré en los dos capítulos de overwatch y con el primer capítulo de la campaña de hellblade así que bueno gente ya saben vayan a apoyar los videos de overwatch y yo los espero al rato con el primer capítulo de la campaña de hellblade y yo los espero que no te guste